Un hombre falleció a consecuencia de las graves lesiones que sufrió al ser embestido por una camioneta sobre la calzada Benito Juárez, por fuera de las oficinas de teléfonos de México en esta ciudad de Uruapan. Sobre el lamentable hecho, se pudo establecer que minutos antes de las 11 horas del jueves, el suso dicho aparentemente intentó cruzar la vialidad, cuando por el sitio circulaba una camioneta Jeep Grand Cherokee de color gris, cuyo chofer esperó la llegada de las autoridades. Al sitio se trasladaron paramédicos locales, mismos que a su llegada observaron al masculino tirado sobre la carpeta asfáltica y al revisarlo, confirmaron que había fallecido. Delauroxizos ignora su identidad. La zona fue acordonada de acuerdo a los protocolos y más tarde, los expertos de la Fiscalía Regional de Justicia se encargaron de emprender las actuaciones de ley, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.